El día de hoy vamos a ver un par de temas, vamos a profundizar un poco más la lección anterior sobre ciclos o bucles FOR, ¿ok? Y también vamos a hacer la introducción del tema de funciones en Python, ¿ok? Bueno, vamos con el primer tema de estructura de control de ciclos o bucles FOR, ¿ok? Si recordarán la clase anterior, pues, ven un segundito por acá, listo. El ciclo o bucle FOR es una estructura de control en programación en la que podemos indicar de antemano cuántas veces o cuál es el número mínimo de iteraciones que vamos a realizar. Está disponible en todos los lenguajes de programación de alto nivel, como por ejemplo Python, ¿ok? Normalmente los ciclos FOR iteran sobre una progresión numérica, ¿ok? Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para explicar. Un ciclo FOR podríamos verlo o podríamos compararlo con un ciclo WHILE controlado por contador o controlado por conteo. Sin embargo, el ciclo FOR es más sencillo, entre comillas, más sencillo, porque no tenemos que preocuparnos por la inicialización de la variable contadora y tampoco tendríamos que preocuparnos por modificar esa variable contadora dentro del ciclo, sino que con la estructura o la estructura está hecha para que la variable iteradora, en este caso, pues vaya adquiriendo valores conforme lo que o sobre lo que vaya iterando. Por ejemplo, rangos numéricos, ¿ok? En Python no solo es posible iterar sobre rangos o progresiones numéricas, sino que se puede iterar sobre estructuras un poquito más complejas, por ejemplo, cadenas de texto, listas y tuplas, y bueno, y otras estructuras por ahí, ¿ok? Vamos a profundizar un poco más sobre los ciclos FOR con iterador en un rango definido, o un ciclo FOR en un rango, ¿ok? Este es el que podríamos comparar un poco más con, o sacarle una analogía con un ciclo while controlado por contador, ¿ok? El concepto, como les dije, es similar al ciclo while controlado por conteo, solo que su sintaxis es diferente. Además, no hay que preocuparse, como ya les acoté, por el incremento o decremento de la variable contadora. En este caso, por convención, la vamos a llamar la variable iteradora. ¿Cuál es su sintaxis? Bueno, tenemos por acá, la palabra reservada FOR, como ya vieron en el video anterior, en la clase anterior, una variable iteradora, por lo general se usan las letras como la I, la J, la K, etcétera, pero pueden utilizar un nombre de variable, pues, el nombre que se guste. Y es casi que por convención. IN, que es lo que voy a iterar, sobre lo que voy a iterar, y en este caso, un rango, con la palabra range, entre paréntesis, los argumentos o los parámetros que ocupa el range, que son básicamente un inicio, que es el, bueno, vamos a verlo más adelante, un inicio, un final, y cuánto incrementa o bien decrementa mi ciclo. ¿Ok? Seguido de dos puntos, lo que me da inicio a un nuevo bloque de código fuente. ¿Ok? Ejemplos, bueno, vean este en detalle. Tenemos un FORE en un rango que va de 0 hasta 10, y cada iteración voy a sumar más 1 al iterador, o el iterador se va a ir modificando de 1 en 1, de más 1 en más 1. El rango, como está documentado, va del límite inferior incluido hasta el límite superior, pero no se incluye el número como tal. ¿Ok? Se podría decir que el límite superior menos 1, en caso de que sea una progresión incremental, o más 1, en caso de que sea una progresión en, bueno, en caso de que sea un decremento del iterador. ¿Ok? Pues como les dije, bueno, la variable i viene siendo la iteradora. Disculpen, ¿qué hace este, este FORE? Pues simplemente imprime la variable iteradora. Ahora bien, la variable i es el iterador que varía su valor en cada ejecución según el rango. Se usa i por ser la inicial de iterator. ¿Ok? El range, o el rango, es el rango de valores que adquiere la i durante la ejecución. ¿Ok? Inicio, en este caso es 0, el límite inferior incluido. El límite final, en este caso 10, es el límite superior que no está incluido en los valores que puede adquirir la i. Y cuánto incremento, que en este caso es más 1, me indica cuánto es el aumento o el decremento, el aumento en este caso, de el iterador en cada ejecución del ciclo. ¿Ok? Y como ya les había comentado, pues se recomienda utilizar las variables como la i, la j, la k. Todo va a depender de si voy a tener niveles de anidamiento, o sea, ciclos, dentro de ciclos, en los algoritmos que estén programando cuando utilicen la estructura for. Ok. En el ejemplo, en el ejemplo anterior, el resultado en consola, pues, no se estaría imprimiendo del 0 al 9. ¿Ok? Entonces vemos por acá. No es necesario preocuparnos por la variable iteradora, ni en el sentido de que no la tenemos que inicializar y tampoco estarla manipulando dentro del bloque para cambiar su valor. Sino que simplemente cada vez que se termina de ejecutar el bloque, él va y cambia el valor de la variable iteradora, siempre y cuando esté en el rango, y va a adquirir el siguiente valor y entrar al ciclo así una n cantidad de veces hasta lo definido en el rango. ¿Ok? Como se puede ver, en el ciclo, este ciclo se ejecuta un total de 10 veces con los números que van del 0 al 9. ¿Por qué 10? Porque, bueno, estamos contando, bueno, ¿por qué, este, si decimos 10, si estamos, si está imprimiendo del 0 al 9? Claro, contamos el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí hay 10 valores. ¿Ok? Ciclo for con iterador, bueno, no es, no es, este, necesario solo iterar de manera ascendente, sino también podemos iterar de manera descendente. ¿Ok? Hacer un ciclo que vaya decrementando, perdón, el valor del iterador. Vean en este ejemplo, tenemos un ciclo o un for que va de un iterador y que va en un rango de 10 hasta 0. ¿Y qué hago? Bueno, ir decrementando el valor del iterador, menos 1 en cada ejecución. Y como el ejemplo anterior, imprimimos el valor de la i. La salida en pantalla sería esta que tenemos por acá. Todos los números incluidos, o todos los valores que van de 10, que es el límite inicial, hasta 1 más que el límite final, en este caso por ser en decremento. Ok. Perdón. Ok. Dudas hasta acá, chicos, con lo que habíamos, pues, revisado el pasado, la semana pasada con el video. Si tienen alguna duda, aprovechemos. Ok. He de suponer entonces que no tenemos hasta el momento dudas al respecto de esto. Ok. Bueno. Permítanme y les comparto otra pantalla. Ok. Corresponde al iterador, el compilador de Python. Ok. Ya se las voy a compartir. Hoy los perros de mi casa están como locos. Vamos a ver por acá. Ok. Ok. Listo. Tenemos acá el, o tenemos acá un pequeño ejemplo que vamos a ir revisando más adelante. Por el momento, vamos a ver los ejemplos que ya ustedes tenían sobre ciclos for. Ok. Vamos a, voy a copiarlos en el, en el, en el principal del programa, para que nos podamos, pues, revisar a detalle. Voy a esconder la parte de archivos para tener un poquito más de espacio para código fuente. Y listo. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos, empezando con este de un ciclo for, con iterador, con iterador ascendente, que fue el primer ejemplo que vimos en la presentación. Ok. Comento esto por acá. Ok. Aquí tenemos nuestro ciclo i, que va iterando de 0 hasta 10, y sumando más 1 en cada ciclo al iterador i. Ok. Y vamos a imprimir el valor. Nuestro resultado en pantalla, pues, nos daría los números que van del 0, o sea, todos los números posibles que obtiene el iterador i. En este caso, del 0 hasta el número 9. Ok. Vemos. También es importante, en ocasiones, puede ser que observen ejemplos en los cuales se omite este tercer argumento. Y dejan algo como esto. Esto, si eso sucede, por defecto, por default, el compilador entiende o supone que el criterio de aumento del iterador va a ser menos, va a ser, perdón, más 1 por default. Ok. Véanlo por acá. Si no se pone, imaginamos que será, o se supone, o interpreta que es un más 1, como ven en el ejemplo, o en este ejemplo. Ok. Por si vemos ciclos de esta manera, sin especificar en un rango, sin especificar cada cuánto voy variando el iterador, o en cuánto voy variando el iterador. Ok. Sería por default, más 1. Veamos. También, no es necesario, o no simplemente, el iterador lo puedo ir cambiando de uno en uno. Lo puedo cambiar de la cantidad en la cantidad de veces que, pues, desee. Ok. Vean este ejemplo. Acá tenemos un ciclo for que va de 0 a 30, pero incrementando el iterador más 3 en cada iteración. En este caso, empezando con el 0 hasta llegar a 30, pero recuerden que el límite superior no lo incluye. Entonces, vamos a ver cómo sería el resultado de la ejecución. Este primero corresponde al primero que no documenté, que lo dejé activo. Y el segundo, pues, corresponde a este ciclo. Ok. Como ven, 0. Luego termina el ciclo, cambia el valor de la i. 0 más 3 más 3. Cambia el valor a 6, 9, 8, 12, etc. Hasta llegar a 27. Ok. También recordemos que no solo es necesario, que no solo es posible utilizar de manera ascendente, sino también de manera descendente. Vean, por ejemplo, este que está por acá. Este ejemplo que tenemos acá. Vamos a empezarlo con un rango un poquito más alto. Ok. Tenemos un ciclo que va a ir en un rango de un número mayor hasta un número menor. Y la i, ¿qué va a hacer? Bueno, la i va a ir disminuyendo de 2 en 2. Ok. De menos 2 en menos 2. Veamos la ejecución del ejemplo. No vemos. 20, 18, 16, etc. Hasta el 2. ¿Por qué? Porque recuerden que no incluye el límite, el segundo valor del rango, el segundo valor del límite. Ok. Perfecto. Estos son ciclos sencillos. Simplemente estoy imprimiendo el valor de la i para que vean que la i es una variable más que yo puedo utilizar. Es un iterador, pero puedo aprovecharme de ella para obtener valores. Por ejemplo, cuando veamos listas, la i va a ser nuestro índice. Nos va a decir por qué posición de un listado vamos, etc. Ok. Perfecto. Vamos aquí a documentar, perdón, a documentar ahora esta porción de código para mostrarles otro ejemplo, que es la parte de anidamiento de ciclos. Oye, ¿en qué es anidar un ciclo? Recordemos que en toda estructura de control podemos... Bueno, primero, toda estructura de control lleva consigo la creación de un nuevo bloque, ¿verdad? Que va indentado. Perfecto. Después del indentamiento, ese bloque, podemos, perdón, colocar lo que nosotros queramos prácticamente. Otro bloque de código, bueno, otra estructura de control. En este caso pueden ser condicionales, puede ser otros ciclos, etc. Es muy común que utilicemos ciclos anidados, dependiendo del algoritmo, pues, que vayamos a realizar. Ok. Entonces, los ciclos anidados, pues, tienen varios usos. Entre los más comunes que más vamos a ver, es para hacer, por ejemplo, sumatorias. O para hacer, o para el recorrido de matrices o estructuras de dos dimensiones. Ok. En donde ocupamos un par de índices, X y Y, o I, J, o A, B, o como sea. Ok. Entonces, el concepto, bueno, básicamente es colocar un ciclo dentro de otro. Ok. Dentro del bloque de un ciclo, coloco otro ciclo. Y así, si se necesitase más detalle o más profundidad. Ok. Veamos este pequeño ejemplo que tenemos por acá. Aquí tenemos, bueno, tenemos un par de, un par de prints. Uno que imprime un espacio y otro que, pues, me va a imprimir un mensajito. Y tenemos un ciclo for, el cual le decimos que utilice el iterador y, variando en un rango que va de 0 a 5. Abro el bloque del ciclo for, como ven acá. ¿Y qué sigue después de ese bloque? O dentro de ese bloque, perdón. Otro ciclo. Ahora, utilizando otro iterador. No puedo utilizar la misma Y por acá, porque me generaría un problema. Ok. Entonces, se utiliza otro iterador. Es otro ciclo aparte de este, solo que este se ejecuta las veces que este me diga. O las veces que esté determinado por su, por el ciclo de más o de nivel más alto. Ok. Vean, por ejemplo, aquí esta J también, vamos a hacerla con un for, que va a ir variando en un rango de 0 a 5. Ok. ¿Y qué hago? Bueno, a manera de ilustración, les estoy imprimiendo los valores que tiene la I y la J en cada ejecución o cada vez que se ejecuta esta línea. Ok. Antes de explicarles un poco, veamos la ejecución. Ok. Ahora sí. Esta línea se ejecutó un total, en este caso, de 25 veces. ¿Por qué? Porque este ciclo de la I se ejecuta 5 veces. La I va a tener los valores de 0, 1, 2, 3 y 4 para un total de 5. Ok. Cada vez que entra el ciclo, este amigo de acá o este ciclo interno se va a ejecutar. ¿Y cuántas veces se ejecuta ese ciclo interno? 5 veces. O sea, la J va a obtener valores que van entre 0 y 4 para un total de 5. Entonces, cuando la I vale, por ejemplo, 0, la J va a, o este ciclo se va a ejecutar y se van a ejecutar 5 líneas de estas. ¿Por qué? Porque este ciclo me lo está indicando así. Entonces, esto es como se vería o lo mismo que les acabo de explicar ya en pantalla. Vean por acá. Cuando la I vale 0, entra a su bloque y se da cuenta que es otro ciclo que se ejecuta 5 veces. O sea, la J va a tomar valores, como ven que la estoy imprimiendo acá, de 0, 1, 2, 3 y 4. Termino la ejecución. Todo bien. Aquí seguiría más bloques si fuese el caso. Como no, bueno, va y vuelve a evaluar la I sumándole un valor. Ahora la I vale 1. Con la I, con un valor de 1, he entrado de nuevo al ciclo. ¿Y qué sucede? Que este ciclo me dice que yo me ejecute 5 veces. ¿Ok? Y de nuevo, con la I tengo un valor de 1, se va a ejecutar 5 veces el ciclo interno. ¿Ok? O bien el bloque del ciclo interno, mejor dicho. Y así con todos los valores que adquiere la letra o adquiere el iterador I. Y bueno, el J en este caso. Ven que no fue necesario ni siquiera inicializar la I y mucho menos la J, sino que simplemente la colocamos. ¿Ok? Tengo en este momento una pregunta. Voy a revisarla. Si no estuviera el ciclo de la J, exactamente. Si no estuviera este ciclo, pues simplemente sería uno como este. Un ciclo sencillo, me pregunta Monse. ¿Ok? Exacto. Un ciclo sencillo y la I variaría solo de 0 a 5. Nada más, la I variaría solo de 0 a 4, recuerda. ¿Ok? Ok. Entonces, esto es el anidamiento de ciclos. ¿Ok? También podemos anidarlo de cierta manera. También tenemos otra pregunta. Profe, ¿y si yo pusiera otro ciclo? Con mucho gusto. Podemos colocar otro ciclo dentro. Podemos anidar o tener la profundidad en bloques que yo desea. O sea, que se desee. Por ejemplo, acá. No voy a imprimir este. Bueno, sí lo voy a imprimir, pero ¿qué voy a hacer? Que a nivel de este bloque voy a utilizar otro for, tal vez. K en un rango. Este lo voy a hacer que vaya de poquito en poquito. Tal vez que vaya de 0 a 3. De 0 a 3 para que se impriman los valores de 0, 1 y 2. ¿Ok? Y listo por acá. Este ya pasaría a formar parte de acá. Bueno, como yo quiero que me imprima los valores. ¿Ok? Entonces ven por aquí. La I vale este y la J vale este. Y aquí pondríamos qué sé yo. Y la K, los puntos y hagamos algo como para seguir un poquito la metodología de ese. Y la K tendría un valor de, vamos a ver, este termina acá, ese termina acá y la K tendría un valor de, voy a pasar mi teclado a español para que me quede más sencillo buscar el más. Aquí está. De STR. En este caso de la K. Ok. Ok. Y aquí va otro más para poderlo concatenar. Uy, perdón. Ok. Entonces vamos a ver. Vean la cantidad de esas que se ejecuta ahora. Ven. Aquí en este ejemplo. ¿Ok? Aquí. Ejemplo de fuera unidad por acá. Dice la I vale 0, la J vale 0 y la K vale 0. Ahora vean. La I vale 0. Ahora entra al ciclo de la J. Ok. Se va a ejecutar. Pero este ciclo de la J también sucede algo como su antecesor, por así decirlo, que va a ejecutarse adentro otro ciclo que va de 0 a 3. Entonces vean, por ejemplo, con la I valiendo 0, la J aquí valiendo 0, este cambia. Luego la J vale 1. La I se mantiene igual porque es la última en cambiar. Y así hasta que llegue el momento y termine de ejecutarse este, este se termine también y este cambie de valor que sería ahora el 1. Ok. Más o menos claro ahí con eso que querían ver. También es importante que dentro de una estructura de control puede ir cualquier otra estructura de control. ¿Verdad? En este caso estamos poniendo ciclos anidados para, pues, para aprender ese concepto. Pero no es el único, ¿Verdad? Que se puede, que se puede tener. Ok. Vamos a, lo voy a documentar este un poco para que no me haga mucho, mucho, mucho ruido ahorita que veamos este. Ok. Ok. Vamos a ver el otro ejemplo. Este ejemplo es similar. Voy a cambiarlo. Voy a poner los dos ejemplos por acá y los voy a cambiar de orden para que veamos primero, antes de, antes de ver el último, veamos este otro por aquí. Ok. Entonces vamos a, ay, aquí se me fue esto, disculpen, por favor. Aquí sería la documentación de esta línea de código y ahora sí. Ok. ¿Qué vamos a tener acá? Bueno, vamos a tener acá ahora un ciclo anidado, pero el ciclo de afuera, por así decirlo, va a tener valores de 10 hasta 1, bueno, está 0 en este caso, o 0 más 1, disminuyendo. Ok. Y este otro amigo que está acá va a ser de 0 a 5, sumando más 1. Ok. Ven que voy a, voy a, en estos casos vieron que obvié el, el argumento de cuánto incrementa, porque suponemos, o sea, se entiende por defecto que es de 1 en 1 positivo. Ok. En este caso pasa igual. No sucede con los negativos ni con otro valor. Si es así, es ascendente de 1 en 1. Y si quiero que sea descendente de 1 en 1, tengo que especificarlo de manera explícita. Ok. Entonces veamos por acá cómo se comporta esta ejecución. Ok. Veamos por acá. La i, para cada uno de sus valores, pues va a entrar y se va a ejecutar 5 veces el ciclo de la jota. Como lo vemos por acá. Cuando la i vale 10, la jota vale 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque está ejecutándose 5 veces el ciclo interno. Terminé. Ok. Termino. Me voy a evaluar de nuevo la i. Pero ahora tiene un valor de 9. Y este ciclo de acá, el bloque se va a ejecutar 5 veces porque es lo que estamos especificando en el rango. Ok. Por ejemplo. Y por último, otro ejemplillo por acá que tenemos, para cerrar aquí, es que puedo perfectamente hacer que los ciclos dependan pues de otro. Ok. Que el rango del ciclo interno, o el ciclo anidado, pues depende en cierta manera del valor de la i. Véanlo por ejemplo acá. Tenemos este ciclo de i que va a ir variando de 0 en adelante hasta 5, hasta 5 menos 1. O sea, 5 veces desde 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Y para cada valor se va a intentar ejecutar este bloque. Y este bloque consiste en otro ciclo. Jota. Que va a empezar desde 0. ¿Hasta dónde? Hasta el valor que tenga i en la ejecución, pues que le toque. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera vez vamos a ejecutarlo para que salgamos de duda. Sería esta ejecución que vemos acá. Si se les hace un poco de... Para no cargar visualmente la pantalla, voy a documentar y a volver a ejecutar. Ok. Listo. Entonces vemos. Por ejemplo, la i empieza con un valor de 0. Entonces entra por acá. La jota dice, bueno. O el ciclo interno dice, bueno, vamos a hacer un ciclo utilizando un iterador jota que va a ir de 0 hasta lo que valga i. ¿Y qué vale i en esa ejecución? 0. Entonces no se ejecuta nada. Como se dieron cuenta acá, ven. Aquí no hay nada. Cuando la i vale 0, esto simplemente no se ejecutó. Entonces el bloque se ejecuta, pero no se ejecuta del todo porque no entró a este for. Ok. O sea, no logra ejecutar todas sus líneas puesto que este ciclo no tiene sentido. Ahora bien, la i varió a 1. Ahora con 1 ya es diferente porque tengo que la jota va a variar de 0 hasta 1, entrando una única vez. Ok. Con el valor de jota igual 0. Ahora bien, cuando la i tiene un valor de 2, aquí se armaría un ciclo de jota en un rango de 0 a 2, imprimiendo los valores, pues de 0 para la jota, para la i, perdón. Pues de 1 para la i, disculpen. De 2 para la i, perdón. Y 0 y 1 para la jota. Así para cada uno. Ven. Con 0 no se imprime nada. Con 1 se imprime una vez. Con 2 se imprime dos veces. Con 3 se va a imprimir tres veces. Y con 4, pues se va a imprimir un total de cuatro veces. O sea, la jota variaría de 0, 1, 2 y 3 para un total de cuatro veces. Ok. Ok. Vamos a ver. Daniela Ulloa, puedes, este, quitarle mute a tu... Prefe, sí. Sí. Este, en ese caso no debería la i empezar con 0. Eh, la i está empezando en 0, claro. Es que yo veo que dice que vale 1. Ah, aquí. O sea, no cuenta el 0. Ajá. Eh, ¿sabes qué es lo que sucedió acá? Cuando la i vale 0, entró. Entró. Pero, como este ciclo depende del valor de la i, ¿cuánto vale la i? O sea, cuando vale, cuando si vale 0 y entra, ¿cuánto valdría aquí la i? Cero, ¿verdad? Estamos dentro de la iteración con la i igual 0. Y un ciclo que va a un rango de 0 a 0, ¿cuántas veces se ejecutaría? Ah, 0, sí. Ninguna. Entiendo. Entonces, por eso es que no entra tan siquiera la primera vez aquí. Cuando ya pasa su valor a 1, aquí sí, ya aquí se arma. Esto diría de 0 a 1 y se ejecutaría una única vez. ¿Ok? ¿Cómo lo ilustra aquí? ¿Ven? Entiendo. Gracias. Con mucho gusto. Chiclos, chicos, chicos. Chicos, ciclos, este, es un tema, pues, que se queda con nosotros. Prácticamente todos los algoritmos van a requerir de alguna manera iteraciones, recorrer, estructuras, etcétera. Déjame ver la otra pregunta. Profe, ¿qué pasa si quiero que J sean números primos? Recuerde que lo que estamos haciendo es iterar. La J es un iterador. Lo que podemos hacer es un ejemplo, perdón, un ejemplo en el cual, basado en ese, en ese, en esa, en ese problema de números primos, utilizar los iteradores J e I, o I y J, como nuestras variables, ¿se acuerdan de aquellas de cont y cont interno? O con, no sé qué. Esas variables podrían ser. Lo que sucede es que con las iteraciones, pues, no puedo decirle, itere si es primo. ¿Ok? Bueno, de hecho sí se puede hacer, pero es más complicado y requiere programación. Pero, el iterador como tal, tiene que ir variando en valores, pues, que yo le, que yo le especifique acá en el rango. ¿Ok? No sé si respondo tu pregunta, Monse, o, o si, o si es un poco más, este, profunda. Entonces, ¿me las puedes decir a través del micrófono? Está traumada, la ha pasado. De hecho, la ha pasado, es más fácil hacerlo con ciclo Ford. Pero bueno, tenían que aprender a hacerlo. Uy, profe, yo también. Sí, se ha hecho. Sí, se hace, se hace más sencillo con ciclo Ford, de hecho. Pero, pero, este, de ahí tenían que aprender. Si quieren, les dejo el mismo ejercicio para que lo hagan con ciclo Ford. Nada más que le meto un poquito de, de, de complejidad, con mucho gusto para que lo vean bien. ¿Ok? Este, dudas chicos, más dudas que tengan hasta acá. ¿Todo en orden? Bueno, muy bien. Parece excelente. Permítanme, por favor, ahora, este, mostrarles el siguiente material que vamos a dar, lo que vamos a introducir el día de hoy. ¿Ok? Déjame revisar hoy. Listo. Vamos a ver la función. Tenemos por acá. Ok. Pueden ver mi pantalla ahora. El tema de funciones en Python. Ok. Bueno. ¿Me escuchan bien? Ah, sí. Me veo que el micrófono está interactuando. Ok, chicos. Como les dije, funciones es un tema que, eh, funciones. Ciclo Ford es un tema que, que se queda prácticamente, eh, es una herramienta muy poderosa. Vamos a estar utilizando a lo largo de, el desarrollo de problemas. Desarrollo de algoritmos para la resolución de problemas. ¿Ok? Otra herramienta súper poderosa, diríamos, es la posibilidad de utilizar funciones en Python, programadas por ustedes mismos. Ok. Vamos a ver el tema en general. Funciones en Python. Bueno, ¿qué son las funciones? Una función no es más que un conjunto de líneas de código o un bloque de código que hace una tarea. En otras palabras, es como decir un algoritmo, ¿ok? Es un bloque de código que, este, representa un algoritmo. Las funciones se utilizan para dividir el código en tareas más sencillas y en partes. De esta manera es más legible y fácil de entender. Eso es un principio. Eso es un principio. Eso es un principio que podemos llamarle modularidad. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tenemos hasta ahorita que una función es un bloque de código, ¿ok? Que realiza una determinada tarea. ¿Ok? ¿Cómo defino las funciones en Python? Es bastante sencillo, ¿ok? Y hay varios temas que quiero que dejemos como por convención. Todas las funciones, ahorita vemos la sintaxis y ejemplos. Pero todas las funciones que desarrollemos en Python, que desarrollemos, pues, en nuestros programas, las vamos a colocar al inicio, al inicio del código fuente. ¿Ok? ¿Para qué? Para delimitar nuestro programa de manera que de primero tenga mis funciones y después tenga mi bloque principal. ¿Ok? Básicamente. La definición de las funciones se realiza mediante la instrucción DEF, la palabra DEF, más un nombre de función descriptivo. ¿Ok? Aplicamos las mismas reglas de cuando le ponemos nombres a las variables. Nombre que ustedes quieran, pero siempre que sea descriptivo, ¿verdad? Seguido de paréntesis de apertura y cierre, y después los dos puntos para indicar que sigue un bloque nuevo de código. ¿Ok? Como toda estructura de control, la definición finaliza con los dos puntos, como ya les comenté, y el algoritmo que la compone, o lo que vamos a programar, será indentado. O sea, vamos a delimitar el bloque de código fuente que pertenece a la función mediante el indentamiento, pues, del bloque de la función. ¿Ok? ¿Cuál es la sintaxis? ¿Ok? Tenemos la palabra DEF, que es como utilizar, como utilizar la palabra IND, o utilizar cualquier otro comando de los básicos que ya sabemos. Entonces, aquí tenemos el nombre de la función y los parámetros siempre que, pues, sean necesarios o si están presentes. ¿Ok? Y aquí tenemos el bloque, pues, de código fuente que pertenece a esta función. ¿Ven que está un nivel de indentamiento? Que indica que le pertenece a este bloque que está por acá. DEF, como les dije, es una palabra reservada para indicar que se está tratando, o se trata de la definición de una función. El nombre de la función, pues, es un nombre descriptivo que ustedes le den a la misma. Los parámetros son opcionales y básicamente son objetos o variables o estructuras que nosotros le enviamos a la función para que la función los utilice y, pues, pueda resolver el algoritmo. O pueda, pues, este, usarlos dentro del ámbito de la función. ¿Ok? Ahora bien, hay funciones que retornan datos. ¿Ok? Pues, casi siempre, la verdad que las funciones deben retornar o, pues, pueden retornar datos. ¿Esto qué es? Bueno, yo no llamo una función simplemente para, no sé, ejecutar un par de líneas de códigos sencillas. Puede hacer, pero el sentido de modularizar o de programar funciones es que pueda tener bloques de códigos reutilizables y capturar el resultado del algoritmo, de la tarea que hace la función como tal. ¿Ok? Entonces, como les digo, las funciones pueden retornar valores al final de la ejecución. Para indicar que una función retorna un valor más, que es posible que retorne más de un valor, se utiliza la palabra reservada return. Esta palabra reservada return va dentro del bloque de la función y la vamos a indicar por convención que va a ser la última línea de cada una de las funciones o de nuestras funciones. ¿Ok? No podemos tener ahí un montón de retorn por todo lado, sino que vamos a tener un único punto de retorn de mi función y va a estar al final. O sea, la última línea del bloque de la función va a ser el retorn. ¿Ok? ¿Y qué es el retorn? Se preguntarán, ¿verdad? Porque estamos hablando como de muchos abstractos. Pues eso no es más, perdón, que una variable, un objeto o una estructura, déjase una lista o lo que sea, o una variable como las que ya hemos, pues, manejado. ¿Ok? Eso es un, eso es una, una variable de retorno, un valor de retorno. ¿Ok? Estos dos son ejemplos de funciones. Una con valor de retorno. La primera, muy sencilla. Vean. Def, mi función 01. Ese es el nombre de la función, pues, que, que estoy definiendo. Paréntesis, como no tiene parámetros, que ahorita vemos que son, cerramos paréntesis, dos puntos y el nombre, perdón, y el bloque perteneciente a la función. Ven el nivel de, 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 de sangría o, o de indentado. ¿Ok? Y la segunda función que tenemos acá, el segundo ejemplo, es una función con valor de retorno. ¿Qué, qué hace? Bueno, una función muy básica que, bueno, def, mi función 02, no requiere parámetros. ¿Y qué hace? Bueno, asigna o declara una variable, llamada variable, le asigna un número que el usuario ingrese, lo pasamos a entero, y retornamos el valor. Vean aquí, lo importante. Esta variable, es la que estamos, la declaramos acá, y la vamos a retornar. Pero, no es que retornamos el nombre como tal de la variable, retornamos el contenido de esa variable. Ok. Y ahora se preguntarán, bueno, retornan, la llaman, ¿qué, qué es eso? Es importante saber que una función... No se ejecuta por sí sola. Aunque nosotros la programemos, se vea bien bonita ahí en el código. Si no la invocamos, o no la ejecutamos, no la invocamos, ella nunca va a ejecutarse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? O ¿desde dónde se hace? Bueno, la función, como ya les dije, no se ejecuta hasta que se invoque. Y esto puede ser desde el bloque principal, y aquí abre un poquito de paréntesis. Ahora vamos a hablar de bloque principal. Hasta ahorita, todo lo que hemos programado, lo hemos programado en el bloque principal. O sea, no hemos hecho funciones, no hemos hecho otras cosas distintas. O sea, todo el código que hemos puesto, lo ponemos a un nivel de indentación, pues, el máximo, o ¿cómo se llama? El primero. Y todas las líneas de código, pues, se ejecutan. No precisamente todas las líneas, ¿verdad? Porque si hay estructuras de control, condicionales y todo, puede ser que se ejecute o no, ¿verdad? Y podemos decir cuántas veces se ejecute una línea con ciclos, etc. Pero todo va a ser evaluado y eventualmente ejecutado. Con las funciones no es así. Las funciones, como ya les dije, hasta que sean invocadas, pues, pueden ser ejecutadas. Entonces, el bloque principal va a ser de ahora en adelante lo que nosotros conocíamos como el archivo o el código fuente, pues, que teníamos al primer nivel de indentación. ¿Ok? Ese va a ser nuestro bloque principal. Como ese bloque sabemos que siempre se ejecuta, entonces, él perfectamente es el encargado de llamar a las funciones. Hola o las funciones. Aunque también es posible que las funciones se llamen entre sí. O sea, que una función llame a otra función. ¿Ok? Y de hecho, también es viable que una función se llame a sí misma. Eso se llama recursividad, pero, bueno, ha quedado un poco, ha quedado fuera de los alcances de este temario reducido que tenemos este semestre. Pero, bueno, eso se me veía un poquito el real. Entonces, tomamos la decisión de quitarlo. Ok. Para invocar, ahora ya sabiendo eso, ¿verdad? Los conceptos de bloque principal, que es, básicamente, lo que hemos hecho hasta ahora. Para invocar una función, simplemente se llama por su nombre. Claro, si la función no retorna datos, ¿verdad? Porque si retorna, pues tenemos que cacharlos o capturarlos en algún momento. Pero, la función, para que se ejecute, solo la llamamos por su nombre. Vean por acá. Imaginemos que este es el bloque, o este es mi código fuente. Tenemos def, mi función 01, que dice, este mensaje es parte de la función. Esto nunca se ejecuta, a no ser de que llamemos explícitamente a esta función. Ok. El bloque principal, que de ahora en adelante, por buena práctica, vamos a seguirlo delimitando. Para saber que de aquí para arriba, en mi archivo, van a estar las funciones. Y luego, desde donde encontremos este comentario, para abajo, va a ser mi bloque principal. Como todo, no es necesario, pero por convención del curso, lo vamos a hacer así, para que sea más entendible y legible. O sea, y espacio legible, nuestros programas. Ok. Y bueno. En mi bloque principal, simplemente llamo explícitamente el nombre de la función. Y, ¿qué va a pasar? Llega al compilador, ve, mira, están llamando aquí a mi función 01. Vamos a ver si existe. Entonces, él va y se fija en todas las funciones y dice, mire, sí, aquí está. Entonces, ingresa y ejecuta todo lo que haya. O sea, dentro de este bloque, y termina la ejecución de la función, y pues aquí seguiría para abajo. Entonces, ven, cuando una función no retorna valores, simplemente la invocamos colocando explícitamente su nombre. Y los parámetros que ocupe, pero ya les explicamos los parámetros. Ok. ¿Qué pasa cuando la función retorna datos? Ok. No la podemos simplemente llamar. ¿Por qué? Porque de la ejecución de ese algoritmo, que está programado en la función, hay un valor de retorno. Recordemos aquel concepto de algoritmo que decía que era una secuencia ordenada de pasos, cuyo fin es resolver un problema. Y tenía ciertas características, entre ellas que tenía finitud, legibilidad, y dos importantes, que son datos de entrada y datos de salida. Recordamos que pueden tener de 0 a n datos de entrada y de 1 a n datos de salida. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Nuestras funciones van a ser como pequeños subalgoritmos y van a tener datos de salida. Entonces, tenemos que capturar esos datos de salida. Vean esta definición. Ok. Es la misma que vimos en las filminas anteriores. Una variable a la cual le asignamos un valor entero entregado por el usuario y retornamos esa variable. Ven, esta palabra clave me dice que va a retornar un valor y lo tengo que capturar. ¿Cómo lo capturo? Bueno, pues en el bloque principal del programa, o bien dentro de otra función, también vamos a ver unos ejemplos, hago el llamado explícitamente también de la función, como con su nombre. Ven acá. Ahora, pero necesito que exista una variable que le voy a asignar la invocación de la función. ¿Por qué? Porque esta invocación me retorna un valor. Entonces, ella hace todo el bloque que esté programado y al final, como ya saben que el retorno es la última línea que va a tener mi bloque de cada función, va a retornar una variable. Entonces, esto al final, cuando ya termine de ejecutarse, lo se puede interpretar, o bueno, va a obtener un valor que es lo que va a retornar. O sea, que después de todo el algoritmo que hizo, va a retornar o va a llegar con un valor y ese valor, pues lo asignamos a la variable. Entonces, ven por acá, a una variable. O sea, si la función tiene un valor de retorno, perdón, la función tiene un valor de retorno, por lo que es necesario que su resultado sea almacenado, o sea, que sea capturado. ¿Ok? Si simplemente la llaman, la función no les va a dar error de sintaxis, nada por el estilo, pero el valor se pierde. ¿Ok? Entonces, es una manera de capturarlo, ¿verdad? Ok. Hasta este momento, chicos, ¿tienen dudas? Se ve sencillo y realmente es fácil. ¿Ok? Ok. Bueno, antes de entrar a la parte de ejemplos, quiero comentarles que las funciones, como ya les dije, pueden o no tener valores de retorno. Así como también pueden o no tener valores o tener datos de entrada. ¿Ok? Estos datos de entrada son lo que llamamos parámetros, o también en otras fuentes pueden encontrar como argumentos. ¿Ok? Básicamente, un parámetro es un valor que la función espera recibir cuando ésta sea llamada o bien invocada, a fin de ejecutar acciones en base al mismo, o a los parámetros que estén llegando. ¿Ok? Una función puede esperar uno o más parámetros, que se van a dividir o se van a separar con una coma. O bien, puede no esperar parámetros, como los ejemplos anteriores. ¿Ok? ¿Qué más sencillo que explicarlo con un ejemplo? Veamos por acá. Tenemos una función cuyo objetivo es sumar dos valores. Muy sencillo y poco práctico, pero bueno, es completamente didáctico. Le ponemos, bueno, la definición, dev, el nombre significativo, sumar valores, está recibiendo dos parámetros llamados num1 y num2. Los recibe, o lo que está dentro de paréntesis, esto es la definición de la función. ¿Ok? Si va a recibir parámetros, pues tenemos que escribir los nombres de los parámetros. O sea, el nombre con el que yo voy a esperar que me envíen la información. O el nombre con el que yo voy a atrapar la información que me envían. Esa es una variable, por así decirlo. ¿Ok? Y solo vive dentro del bloque de la, perdón, de la función. ¿Ok? Entonces, veanlo por acá. Tenemos estas dos variables que su valor o su contenido me lo van a dar cuando se invoque esta función. Y yo les voy a llamar dentro de la función num1 y num2. A total, que es una variable, pues que yo declaré aquí, le asigno lo que tienen num1 y num2. Ven que las uso como si fuesen variables. Son variables y son parámetros. ¿Ok? Num1, y aquí lo ponemos en detalle, num1 y num2 no son declarados dentro del bloque de la función, como ven, ninguna declaración. Simplemente se usan, ya que son parámetros que yo definí. Y aquí puedo poner los nombres que yo quiera. Y de verdad, aplica la regla de cualquier nombre para la función, siempre que sea significativo o descriptivo. Y bueno, invocamos en el bloque principal y vean acá lo que sucede. Igual, estoy esperando en una variable resultado, el resultado o el retorno de la función sumar valores. Y vean, aquí le estoy enviando dos números, como se dice en el albur, hardcode, o sea, dos números, pues, estáticos, constantes, que son el 5 y el 7. ¿Qué va a pasar? Cuando el compilador se dé cuenta de que estoy mandando a llamar a esta función sumar valores, con 5 y 7, va a irse a la ejecución y dice, mira, aquí está la definición, mira, aquí está la definición, y claro, sí está pidiendo dos valores. Entonces, num1 va a valer 5, ¿por qué? Porque es el orden que los estoy esperando. 5 con este y 7 con este. Y num2 va a valer 7. ¿Ven que aquí en ningún momento estoy haciendo referencia num1 y num2? Sí, son simplemente valores. Le puedo enviar valores, le puedo enviar otras variables, o el resultado de una ejecución, o algo por el estilo. Ok, ya aquí se vuelve, esto es completamente dinámico, y ustedes pueden jugar, este, ¿cómo se llama? Combinando estructuras y combinando comandos, pues, como deseen, o como sean necesarios sus algoritmos. Ok. Entonces, en este ejemplo, me estaría retornando un valor de 12. ¿Por qué? Porque 5 más 7 es igual a 12. Ok. Los parámetros se deben indicar entre paréntesis, ¿verdad? Daniela Ulloa, vamos a ver Dani qué dice, un segundito. Profe, este, digamos, perdón, con el caso anterior, yo podría poner int, este, y input dentro de la definición, digamos, para que no sean fijos los números, sino que, que se puedan ingresar. ¿Dentro de la definición como tal? No. Lo podrías poner aquí abajo. En el bloque, digamos. Ah, claro, por supuesto. En vez de 5 y 7, poner input. Sí, puedes poner ahí, es más, puedes poner hasta la invocación de int, input, allá adentro, o, afuera, o una línea es antes decir, qué sé yo, a igual, int, input, ingrese un valor, y b igual, int, input, ingrese un valor, y luego le manda como parámetros a, b. ¿Ok? Si lo hacen así, tampoco es que tienen que llamarse igual, porque, recuerden que, o más bien, les comento, que el bloque principal no conoce nada de la función, solo sabe que hay una función y que espera unos valores. No sabe si adentro hay variables que se llamen pepito, o x, o y, a él no le interesa. Él simplemente, sabe que espera dos valores, y, los envía. nada más, pero sí es válido, completamente. Recuerden que eso es como un rompecabezas, ustedes van, este, ustedes van colocando las piezas conforme necesiten construir o necesiten resolver según sus algoritmos, ¿ok? Según el problema que estén resolviendo. Espero que haya quedado claro. Ahora hacemos, ahora hacemos unos ejemplos para que vean. Ok, como les dije, los parámetros se incluyen entre paréntesis, y a modo de variables, ¿verdad? Son, prácticamente son variables, a fin de poder utilizarlos como tales dentro de la función. Los parámetros que una función espera serán utilizados por esta, por esta dentro de su algoritmo, a modo de variables de ámbito local, que quiere decir que solo están disponibles en el bloque de la función. Es decir, serán variables locales, las cuales solo la función puede acceder. Vean este ejemplo. Tengo una definición de mi función, espera dos variables, por su nombre, me imaginaría que son cadenas de texto, ya que son nombre y apellido. ¿Ok? Dándolo por acá, nombre completo, igual, bueno, estoy declarando una variable llamada nombre completo, en la cual estoy diciendo que a nombre, le junte, o lo una con el valor que tiene apellido, o sea, que concatene las dos variables de texto. ¿Ok? Y luego imprima el nombre completo. ¿Ok? Es una variable que recibe parámetros, pero no tienen valor de retorno, simplemente una impresión. ¿Ok? Correcto. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasaría? Si se quiere acceder a estas variables afuera, por ejemplo, que yo diga ahí, yo tengo esa variable nombre, la voy a acceder desde afuera. ¿Ok? O nombre completo, o algo como esto, la definición de la función, como la ven ahí, y la siguiente instrucción, o bien, trato de acceder a una variable que no esté definida, que solo esté definida en la función, me daría un error. ¿Ok? Entonces, ven que acá, este nombre, es el argumento, el parámetro de esta función, y lo puedo usar aquí adentro, pero no lo puedo usar afuera. ¿Ven? Cuando ya termine su bloque, no lo puedo utilizar. ¿Ok? Porque no es parte del ámbito de esa función. Ok. Al llamar o invocar una función, siempre, se le deben pasar los parámetros, en el orden que los espera. Eso es importante, ¿verdad? No es que le vamos a mandar los parámetros, ahí en desorden, porque bueno, en este caso, si espero nombre de primero, y apellido de segundo, pues esperaría que, cuando se llame, se llame con el nombre de primero, con el valor de nombre de primero, y el valor de nombre de él, o el valor del apellido, como segundo. ¿Ok? ¿Qué tal hasta ahora, chicos? ¿Tienen dudas? ¿Más dudas al respecto? Déjenme, por favor, ahorita en este momento, compartirles, mi pantalla de nuevo, pero la, parte de Python. Ok. Bueno, vamos a, construir, esto es como un lienzo, vamos a ir construyendo, el, los ejemplos. ¿Ok? Como les dije, bueno, vamos a tener, cuando ocupamos hacer funciones, ¿Ok? Que ahora en adelante, pues va a ser, mucho de la, de la, de la tónica, de las tareas, y bueno, de las prácticas, y los, y eventualmente de los exámenes, les voy a decir, hagan una función, o programen una función, o bien, tal vez no se lo digo, al principio se lo diré, de manera explícita, pero luego ya, esperaría que el nivel de abstracción, y modularidad, ustedes, pues desarrollen las funciones, a, a, a gusto, por así decirlo, como las necesiten en sus algoritmos. Pero bueno, por ejemplo, en el laboratorio, que estaríamos lanzando hoy en la noche, o mañana o mañana, o más tardar, este, voy a pedirles, hagan una función, para tal cosa, hagan una función, para la otra, etc. ¿Ok? Bueno, ya les dije que las funciones, las vamos a colocar al principio, al principio de nuestro código. Solo va a haber algo, al principio de nuestro código, que le gane una función, que van a ser los imports, los imports, como el del random, si fuese necesario. Si no, pues, son las funciones. Ok. Y vamos a tener, un bloque principal, que vamos ahora, por convención, a, decirle por acá, bloque principal. Ok. Y aquí van a ver, todo lo de mi bloque principal, vean por ejemplo, print, aquí yo les digo, print, y aquí ponemos, bloque principal. Ok. Esto es simplemente para que vean que, esto, como les había comentado yo anteriormente, siempre se ejecuta. ¿Verdad? Perfecto. Ahora bien, vamos a definir una función. Ok. ¿A qué nivel va el def? Bueno, al nivel del, al nivel inicial. Def, y vamos a poner acá, mi, función, cero, uno. O mi función uno. Es una función aquí, muy sencilla. ¿Verdad? ¿Qué va a ser esta función? Bueno, vamos a decir, qué sé yo, vamos a, a tener dos variables, vamos a, a mandar a llamar con dos variables, una variable a, igual, eh, digámosle aquí que, int, ingrese un, un número, ok, cualquiera, entero, y vamos a poner aquí, la B, vamos a copiar esto, y dice, ingrese, otro número. Ok. Otro número, y esta función, muy sencilla, va a ser, un print, ¿de qué? de A, más B, ok, y listo, ven, ya me quito los errores, este bloque, le pertenece a esta función, y todo es bien, ok, es importante también en las funciones, cuando las desarrollamos, aquí, al principio de la función, pongámosle aquí, una documentación, es muy importante, que documentemos, para qué funciona cada, o para qué sirve cada función, al principio, una línea antes de la, de la, declaración de la misma, ok, veamos por acá, qué pasa acá, ven, aunque esto esté aquí, bien definidito, nunca se va a ejecutar, solo, si nuestro amigo, el bloque principal, que aquí está, simplemente para, para decirle ahí, que es el bloque principal, la invoca, como la invoca, mi, y ahora vean, ven que ya, ya la tienen por acá, mi función, ella no espera nada, y listo, como ella no retorna datos, entonces la llamo así, y simplemente, uy, vamos a ver qué pasó por acá, claro, si le pusiéramos el input, pues todo funcionaría, muchísimo mejor, verdad, ahí me dio un error, porque está tratando de, convertir, texto en entero, y ahí es donde, se nos descompuso, esto pasa por ser, una clase en vivo, es cuando un programa está en vivo, ahora sí, dijiste un número, el 12, y otro número, el 13, y nos imprime el 25, ¿cuántas veces puedo invocar esta función, si ustedes quieran, o sea, ese bloque, si yo lo quisiera volver a hacer, pues simplemente, pongo otra vez la ejecución, y vean, dijiste un número, 1, 2, DC da 3, otro número, 3, 4, da 7, ok, ven, puedo utilizar, esta invocación, o esta, o este contenido, las veces que desee, dígase que lo puedo meter en un ciclo, como quieran, o dentro de otras estructuras, esto se convierte en un comando más, que ustedes pueden utilizar, dentro de su bloque principal, que voy a quitarle por acá, que ya me imagino que, está bien ilustrado, ok, vamos a ver entonces ahora, otra función, ok, vamos a hacer, una función, qué sé yo, qué sé yo, sí sé, vamos a hacer una función, en la cual, este, me genere, un par de valores aleatorios, ok, un par de valores aleatorios, con dos decimales, vamos a hacer un par de valores aleatorios, con dos decimales, o sea, dos valores flotantes, ok, y valores aleatorios, y van a ser dos, bueno, primero voy a hacer uno, ok, vamos a hacer primero uno, y luego hacemos, con dos, para que veamos como, la función puede retornar, dos valores, ok, vamos a utilizar valores aleatorios, entonces vamos a hacer, un import, de, la librería, random, ok, listo, ahí dice que, no la estoy utilizando, ven, pero, eso es porque, no tiene paciencia, vamos a ver por acá, ah bueno, aquí dejemos, la invocación a mi función, en el bloque principal, vamos a ver, listo, aquí vamos a hacer otro def, def, pongámosle, generar, un, valor, aleatorio, aleatorio, y sabemos que es con decimales, de momento, no nos va a devolver, no nos va a pedir parámetros, porque, digamos, no es la intención de este algoritmo, ok, y, vamos a ver por acá, entonces dice, bueno, este, tenemos, que generar, o lo que quiero, es que generemos valores random, entre 0, y, y 10, u 11, o entre 0 y 100, no importa, que contengan decimales, que contengan dos decimales, pero, profesor, yo me acuerdo que, el random, lo, lo usaba únicamente, con, este, o sea, me genera, enteros, con el comando, aquí, el random, int, bueno, hagamos ahí un truco, ok, declaremos una variable, valor, ok, y, ¿qué vamos a hacer? bueno, vamos a decirle, le asigna, random, punto, run int, que era, el comando para generar un valor aleatorio, ok, dijimos que lo queremos de 0 a 100, ¿verdad? de 0 a 100, ok, entonces, ya ahí me generaría valores, entre 0 y 100, inclusive, pero los quiero, que sean, valores, con decimales, entonces, vamos a sumarle, la parte decimal, y, ¿cómo sacaríamos la parte decimal? bueno, hagamos aquí el mismo random, punto, random, punto, run int, con dos decimales, lo queríamos, solo que, voy a meterlo acá entre paréntesis, porque necesito, que esto se ejecute de primero, lo voy a dividir, entre 10, ¿qué pasaría? bueno, cualquier número que me genere, si lo divido entre 10, pues me dará, la versión, con decimales, bueno, en este caso sería un decimal, ok, vamos a ver, cómo nos, cómo nos va con este, ahorita lo arreglamos, ok, ¿entienden esto? esto es como decir que, estoy generando un valor, 99, no, tal vez el 85, o el 51, el 56, y este me generó, el 9, entonces, a la hora de decir, 9 entre 10, se convertiría, en 0,9, 56, más 0,9, 56,9, por eso es que estamos, generando, ok, y a este amiguito, que está por acá, vamos a decirle, que me retorne el valor, que me va a retornar, el valor que generó, ok, hasta ahí, y vamos a ver, qué pasa, este def, está mal acá, eso es simplemente, la invocación, ahora acá, ocupamos capturarlo, ok, entonces vamos a capturar, una variable var, o la que nombre, que yo quiera poner, o pongámosle, qué sé yo, resultado, el nombre que gusten, que es result, igual, sería, la invocación, de este amigo, que está acá, y aquí, para ver, qué trae, hagámosle un print, a ver, qué nos, qué nos trajo, ok, vamos a ver, a veces se pone, medio arisco esto, no les ha pasado, entonces, como que salva, y en el reload, se queda ahí, medio dando, marcamos cualquier otro archivo, marcamos este amigo, y, ya debería estar claro, que, no me guardó lo último, en el auto, en el auto safe, fue que se nos, quiso medio quedar pegadón, listo, ok, ahora sí, ven, una función, dos funciones, vamos a documentar esta, función, que, genera, un valor, aleatorio, con decimal, ok, y aquí, lo llamamos, ven, el bloque principal, entonces, ingreso un número, la primera, se acuerdan, y este amigo, nos dio, 18.6, más, si queremos, podemos, documentar este, para que no se ejecute, o borrarlo, y, bueno, este me dio, 76.0, 23.2, 57.5, 13.6, 65.9, ok, ahora bien, me gustaría, que este fuese, más bien, con, dos decimales, entonces, decimos que vaya, de 0 a 100, y aquí lo dividimos, entre 100, ok, entonces, ya me generaría, valores, con, dos decimales, ok, así lo, en 0.76, ok, ok, bueno, un pequeño, un pequeño truco, también aquí, podríamos definir, aquí podríamos decirle, qué sé yo, rango, igual, a 100, y aquí ponemos, en vez de 0 a 100, de 0 al rango, para que no, por si que lo ocupo cambiar, solo cambio el valor de la variable, y no tengo que irlo cambiando, en cada uno de los lugares, me daría el mismo resultado, ok, perfecto, ven, tomo un valor, aquí, y lo de regreso, ok, vamos a hacer otra por acá, en la cual, va a ser muy, va a ser muy, muy parecida, pero, ¿qué vamos a hacer acá? voy a enseñarles, a qué, y esto es una locura, que cuando yo estaba aprendiendo, a programar en Python, digo, ¿qué es esto? una función, que me pueda retornar, más de un valor, Python, lo permite, aunque usted, no lo crea, bueno, esto a veces es más sencillo, generar valor aleatorio, pongámosle este 2, para que sea el nombre diferente, ok, ¿qué voy a hacer? voy a generar ahora, dos valores aleatorios, y los voy a retornar, entonces pongámosle este valor 1, y a este pongámosle el retorno de valor 1, ves que estoy copiando la misma, solo que, ahora, en vez de un valor, voy a generarle 2, 2, y aquí, valor 1, coma, valor 2, y esto es una locura, ven, una variable, dos variables, las dos se van juntitas de la mano, en el retorno, y aquí alguien, las debería cazar, o las debería, no cazar, las debería capturar, ok, vamos a ver, pongámosle R1, coma, R2, igual, la invocación, de la función, vean que lo que era, apenas para que se nos explote, la cabeza, ok, y ven por acá, este, lo voy a documentar, y este, lo voy a documentar, un valor de retorno, dos valores de retorno, y ahora vamos a hacerle un print, y vamos a imprimir los dos valores, R1, y R2, ok, vamos a imprimirlos, 0.76, 74.52, y vemos, por acá, ¿Vieron que vacilón? Puede retornar, dos valores, ¿Será capaz de retornar, tres valores? Sí, sin embargo, tengan cuidado, cuando ustedes hacen sus algoritmos, para que, no se les haga, un enredo, ok, y aquí, faltaría un amigo, para que lo agarre, el R3, R3, ok, listo, vamos a ver, ahora tenemos, tres valores aleatorios, este, este, y este, ok, perfecto, a considerar, recuerden, estos valores, que este amigo, tiene acá, o las variables, que yo declaro acá, no las puedo usar afuera, vean, por ejemplo, yo quisiera, yo quisiera dejar valor 1, vean, ni siquiera, él me deja, no se sabe ni qué es, no está definido, porque él no existe, en el bloque principal, existe solo aquí, y este, por ejemplo, solo aquí, y esto, solo aquí, ok, que lo tengan en consideración, ok, vamos a ver, aquí este bloque principal, lo seguimos teniendo por acá, este genera, tres valores, pongámoslo acá, genera tres, valores aleatorios, con decimal, ok, ya tenemos funciones, pues que no me retornan nada, que me retornan uno, y que me retornan más de uno, esto está voladísimo, pero bueno, es parte de lo que permite Python, vamos a hacer una función, que reciba valores, como parámetro, y, pues, ve que me retorne, que me retorne un valor, ok, uno, ahí ya sabemos que puede retornar más, pero que me retorne un valor, ¿qué tal, si hacemos de manera rápida, el ejemplo, de la tarea, de tres números, definir, cuál es el mayor, y bueno, pues cuál es el menor, ok, vamos a hacer ese ejemplo, definir, bueno, def, perdón, vamos a ver, eh, o, obtener, mayor, ok, así la voy a llamar a la función, la voy a documentar, como buena práctica, ok, voy a documentarla acá, hacemos una función, para, determinar, determinar, el mayor, de, tres, números, ok, obtener mayor, de tres números, ¿cuáles van a ser esos números? bueno, van a ser, A, B, y C, ok, A, B, y C, puntos, y aquí adentro viene la maraca, ok, ¿qué voy a hacer? bueno, yo cuando, a mí me gusta, digamos, sino personal, sé que, la, la función me va a retornar un valor de mayor, entonces, bueno, voy a decirle que mayor, igual a cero, y luego, para que no se me olvide, voy a decir, return, de el mayor, y aquí, entre estas líneas, escribo, el bloque, o escribo el algoritmo, ok, vamos a ver, lo más sencillo que, me imagino que todos lo hicieron así en la tarea, porque después no las he terminado de revisar, es que, dijeron, bueno, vamos a, vamos a checar, qué pasa si, A, es, mayor, que B, ok, si A es mayor que B, entonces, qué podría hacer, bueno, podría preguntar, será A, mayor, que C, o sea, si eso pasó, entonces, decimos que, no, no, decimos que el mayor, es, es, la A, ok, pero si esto no sucede, o sea, este que está acá, no sucede, podríamos decir a ciencia cierta, que, el mayor, sería, la C, o el tercero, ¿por qué? Porque ya sabemos, que es mayor que, B, entonces, ya B, ya salió del juego, ahora solo queda pelear, o compararse contra la C, si no es mayor, B, entonces es menor, entonces, si esto no se cumple, entonces, se cumplirá este otro, y listo, ahora bien, qué pasa, si, A no es mayor que B, entonces, tendríamos un ELS por aquí, vean, vean, todo está al nivel del, de la función, tendríamos un ELS por acá, donde, ya sabemos que, A no ganó, ganó B, pero entonces ahora tengo que comparar B, contra la C, donde me sirve este mismo codiguito que está por acá, lo pegamos por aquí, solo que ahora, no comparamos A, sino comparamos la B, y comparamos aquí, la B, ok, termina, y a ciencia cierta, ya sé, quién es el mayor, o la A, o la C, o la B, o la C, ok, y listo, retornamos el valor mayor, y todo bien, ok, entonces, esto era, la manera más sencilla, de resolverlo, espero que lo hayan resuelto así, ok, vamos a ver entonces, cuál es el mayor, verdad, obtener mayor, me hace un retorno, y pongamos aquí una variable que se llame, mayor, o pongámosla así, con mayúscula, como así, mayor, ok, igual, la invocación, de esta función, vean que ella espera, una A, una B, y una C, que son números, pero no le voy a mandar, explícitamente una A, una B, y una C, le voy a enviar tres valores, que están en estas tres variables, ok, es para que vean que no tienen que llamarse igual, y listo, ah, bueno, hagámosle el famoso print, de, el mayor, a ver si fue cierto, ah, quedó completamente al azar, vamos a ver qué pasa, ¿qué es lo que hará, me quedó, me quedó la compilación de estos, ok, vean los valores que me dio, 75.47, 11.66, y 70.21, en efecto, el mayor fue, 75.47, otra vez me dio el mayor del primero, otra vez me dio el mayor del primero, ay, pero cambie, ahora sí, vean, me dio el del centro, como el mayor, vamos a ver, que me dio el último, al volver al del centro, ahora me dio el último, ven, ahora me dio el del centro, ok, bueno, ya nos dimos cuenta, que nuestro algoritmo, pues, este, funcionó, ok, para obtener el mayor, ¿cómo hubiese sido para obtener el menor? pues, es igual, solo que le cambiamos los, los, este, los criterios de comparación, uno es mayor, y el otro es menor, entonces cambiamos, dejemos esta así, porque nos quedó bastante bonita, y, tengamos otra función, por acá, que se llame, obtener, o función para determinar, el mayor, y, menor, de tres números, ok, obtener mayor, y menor, en este caso, ok, entonces, vamos a ver acá, que se yo, que la variable mayor, esto se, esto se mantiene, pero lo voy a utilizar, para, poder determinar, el menor, vamos a ver por acá, menor, ay, vieron por acá, que se me fue, aquí, listo, ven, tiene que quedar al mismo nivel, ven aquí, el nivel de indentación, ok, esto dejémoslo por acá, este es el menor, ahora preguntamos, bueno, entonces, vamos a preguntar ahora, por quien pierde, si aquí perdió la A, entonces, va, y si pierde con la C, y aquí es lo mismo, pero con la C, pero con la B, perdón, y aquí, es cambiar mayor, por menor, lógicamente, verdad, menor, aquí es cambiar mayor, por menor, aquí sería cambiar mayor, por menor, y aquí sería cambiar mayor, también por menor, listo, ya tengo dos valores, menor, 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 y menor, perfecto, y este que dice, ok, es asignada, pero nunca usada, y ahora vamos a devolver, los dos, mayor, y menor, así, en la misma función, ok, porque ya sabemos que se puede, dobles, ok, bueno, este, dejémoslo aquí, y vamos a llamar, a otra por acá, que se llame, que se yo, men, sería, may, de mayor, coma, men, de menor, igual, a la invocación, de la función, verdad, que espera, estos aquí, ok, ahí está, ok, pero caigámosle encima, para que no sean los mismos, como le caemos encima, pues les, volvemos a pedir otros, otros aleatorios aquí, entonces de aquí me va a obtener el mayor, de aquí me va a obtener el menor, de qué, de estos mismos, solo que, ya les caí encima, como pueden ver por acá, ok, entonces, los vamos a colocar aquí, y vamos a, también a imprimirlos, a pasarles la, la misma, la misma suerte, mayor, y menor, ok, y ahora vamos a ver, lo corremos por acá, y vean que de la, ay, aquí no lo imprimimos, ven, perdónenme, perdónenme, vamos a, de aquí, verdad, los generación de números aleatorios, vamos a imprimirlos, aquí chicos, voy a poner un espacio en blanco, para que simplemente, me imprima un espacio en blanco, y no me lo pegue todo bien feo, ahora sí, vamos a ver, de la, de la primera, de la primera triada, tenemos, que ganó, el 84.14, muy bien, ya ustedes sabíamos, que este funcionaba, ahora bien, vamos a ver de este, de este me dice, que el mayor fue, 89.54, correcto, y el menor fue, 48.33, que también es correcto, de este otro, este, pues sí, el tercero, ven, este y este, y en este caso, el mayor, fue el primero, y el menor fue el segundo, de pura chiripa, vamos a ver en este otro, aquí en este caso, este, bueno, mayor fue del centro, y en este segundo, en este segundo, terna, fue, el mayor, el último, y el menor, el segundo, ¿ok? ok, bueno, pues ahí teníamos, sencillo, cómo se hacía, yo les había dicho, no se compliquen, con tanto antes, y un montón de cosas, recuerden, divide y vencerás, primero sacamos, el ganador de dos, y ese va contra el tercero, es lo más, sencillo, y aquí, puede ser igual, solo que le cambiamos, los símbolos, ok, nos faltan, bueno, vamos a seguir viendo ejemplos, etcétera, pero, para finalizar hoy, simplemente, voy a enseñarles, cómo, este, puedo, eventualmente, llamar una función, dentro de otra, ok, vamos a tomar esta, mi función 01, y vamos a ejecutar, o vamos a, tener ahora, tres valores, ingrese, otro número, otro número, y aquí, dígamosle que es un último número, ok, y aquí, vamos a decirle, bueno, a, b y c, este print, dejémoslo por acá, y desde aquí adentro, desde aquí adentro, voy a mandar, o voy a crear dos variables, dos variables, mayor, y menor, que les voy a asignar, la invocación, ¿de quién? De este amigo, que está aquí, ok, vamos a ver por acá, ok, es más, cambiemos acá, y no seamos tan cerrados, pidámosle acá, flotantes al usuario, obtener mayor, 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 de menor, de a, b y c, aquí les pude haber puesto, x, y, y z, sin cambiar absolutamente nada abajo, verdad, porque recuerden que son, los nombres de las variables, x, y, y z, ok, este print, este ya, este amigo, no hace nada, y aquí, después hagamos, print, mayor, y menor, de igual manera, hicimos la vez pasada, y listo, ven, este amigo, que está por acá, es el que va a invocar a la función, o sea, una función invocada, dentro de otra función, ok, nos vamos al bloque principal, porque si no, no hay quien lo ejecute a esos, y vamos a documentar esto, ok, este por acá, lo comentamos acá, y este otro amigo, puede haber sido, que lo comenten uno solo, pero lo comenté así, ok, y aquí, el bloque principal, y ya vamos a mi función 1, ven, esta vez de nuevo, y listo, vamos a ejecutarla, ingreso un número, vamos a ver, 12.23, 11.43, y, el mayor, pues que sea, el primero, pongamos acá, y este que sea el menor, 10.23, en efecto, 12.23, y 10.23, ven, ve al bloque principal, solo llamó una función, esta función, llegó, y pidió 3 valores al usuario, y mandó a llamar, a esta otra función, que está definida aquí abajo, ella retornó dos valores, y ella, los atrapó, y los imprimió, es más, hasta los puede retornar, si él gusta, no más a gusto, de lo que, y vean, se ejecuta, 12, 34, 2, 34, y el 2, vean que aquí, esto está peor que los perros míos, bueno, los de mi vecino, eran esos, 34, y 2, y vean que aquí, nunca capturé los valores, del return, en otro, en otras palabras, los dejé que se perdieran, ok, pero para que tengan cuidado, cuando hacen eso, ok, vamos a ver, una preguntita, profe, no me queda claro, para qué sirve el return, ok, el return, es, básicamente, para que la función, pues, retorne un valor, ¿qué pasa acá? ¿qué pasaría, en este caso, voy a, quitarle la documentación, a estos, vean acá, R1, R2, y R3, son tres variables, a las cuales, le estoy mandando la invocación, de esta función, ok, vean, esta función, estas variables son iguales, a la invocación de esta función, o bien, esta, resultado, es igual, a generar un valor, un valor adeatorio, ok, esta, si yo me voy acá, bueno, vean que esta función, está, bueno, aquí hay una variable, que está esperando, que esta función, le devuelva algo, eso, que devuelve, se lo tengo, que especificar, de manera explícita, en, un retorno, ven, el return, como tal, es, lo que la función, devuelve, al bloque principal, o a quien sea, que la llamó, después de ejecutarse, ok, eso, eso es lo que hace el return, hay funciones, que no quiero, que tengan return, entonces, simplemente, le quito el return, entonces, es una función, que voy a llamar, si no tiene return, la llamo, de la manera sencilla, únicamente, invocándola, pero si la función, tiene el retorno, o sea, hay un valor, resultado, de la ejecución, del algoritmo, que está programado, de una función, tiene que ser, retornado, verdad, si es retornado, tiene que ser, capturado, o tiene que ser, asignado, a una variable, entonces, eso es el retorno, ok, y el retorno, no es más, que otra variable, que internamente, pues yo, aquí, de pues, este, y que aquí, se, ¿cómo se llama? Se inicializó, se, se, generó, la, la declaré aquí, ok, como, esta, de valor, ok, ¿te queda claro? Don Carlos, ¿te queda, te queda claro? Si la función, no tiene que retornar valores, o sea, no tiene que retornar variables, entonces, no le ponen return, pero si, la función, tiene que retornar un valor, pues, pues, tiene que ir eventualmente, ese valor, esa variable, antecedida por un return, y recuerden que el return, es lo último, que se ejecuta, dentro de la función, B, por eso siempre lo pongo al final, aquí al final, aquí, al final, y recuerden que el return, no solo devuelve uno, puede, puede devolver más de uno, yo diría que uno, dos y tres, es lo máximo, ya después de eso, se vuelve un enredo total, entonces, muestra que, retorna tres valores, ya es demasiado, esta que retorna uno, esta que retorna dos, ok, y recuerden, tienen que saber, cuántos valores retorna la función, para poder, estar preparados, para quien la llama, pueda, recuperar, los, o, sí, recuperarlos, aquí tres, como esta, devuelve tres, aquí hay tres esperándola, como esta devuelve dos, aquí hay dos esperándola, ok,